Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar, nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas. Que ellas digan lo que quieran, si totales están de adorno, ya sabemos que esas luces les faltan horas de honor. Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. ¡Vamos divinas, nosotras somos the best! ¡Vamos divinas, que el mundo está en nuestros pies! Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar, nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas. Que ellas digan lo que quieran, si totales están de adorno, ya sabemos que esas luces les faltan horas de honor. Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. ¡Sí, sí! Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. ¡Lo mejor que hay! Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. ¡Sí, sí, sí! Somos lo mejor que hay. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.